Villa Carlos Paz, verano 2023, la libertad de elegir. El rally argentino comenzó este fin de semana su temporada 2023 con una carrera que tuvo una definición realmente espectacular en General Madariaga, provincia de Buenos Aires. El clásico del llano del argentino no falló y coronó al puntano Miguel Valdoni, quien superó por tan solo 3 segundos 4 décimas al San Juanino Gastón Pastel. El San Juanino fue una de las grandes figuras del fin de semana luego de haberse coronado en la clase Maxi Rally en 2022 y saltando con una Skoda, logrando ser el que más victorias logró a lo largo del fin de semana en los tramos. La carrera fue tan cerrada que ambos pilotos llegaron al último especial separados por tan solo 4 décimas cuando restaban los últimos 17 kilómetros. El tercer escalón del podio también tuvo una definición en los metros finales. Augusto D'Agostini se ubicaba tercero, pero una equivocación le hizo perder tiempo dejándolo en el quinto puesto definitivo. Tercero concluyó finalmente el bahiense Martínez Cuncio y en la cuarta colocación el bonaerense Nicolás Díaz. El TC 2000 también inició su temporada 2023 en la ciudad de Buenos Aires. Fueron dos carreras con mucha acción, donde en la primera de ellas Franco Vivian resultó vencedor luego de que Facundo Márquez fuera recargado por falsa alargada. En la segunda del fin de semana, el actual campeón Leonel Bernier logró un gran triunfo prácticamente de punta a punta. Lo exportó el mendocino Julián Santero con Toyota que lo apretó en los metros finales. Tercero concluyó Facundo Márquez que pudo dar cuenta de Bernie Schaber para ocupar entonces el último escalón del podio. La próxima fecha será en el autódromo de Rafaela en el mes de marzo. Por su parte, el South American Rally Race llegó a su final tras dos semanas de intensa competencia. En motos, el ganador fue el puntano Martín Duplessis con una honda oficial del equipo brasileño. En autos, terminó ganando el tucumano Rodolfo Bollero luego de aprovechar el abandono del paraguayo Blazapac por inconvenientes en su propulsor en los metros finales. Con una gran actuación en cuadriciclos por parte de los hermanos Biel, Facundo y Mariano que se quedaron con el 1-2 de esta competencia. Joaquín Pior, el cordobés, terminó ganando la clase Q3 mientras que el brasileño Rodrigo Barella terminó venciendo entre los 15.